Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, me la voy a llevar a toda. Un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, hey, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, las Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me estive todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo debo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas con una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchachos deja eso, hey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra, hey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla a toda para un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metían, un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso, suelta ese my baby que tú tienes en la calle. Búscate a una mujer seria pa' ti, muchacho, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte, oye, que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ey. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, ey. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, yo voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, ya, no quiero ser así, no. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí.